Buenos días a todos, todas. Mi nombre es Adriana Scaletti, soy la subdirectora del Instituto Ribagüero y quiero darles la bienvenida en nombre del Instituto entonces a este evento. En el marco del programa de investigadores de la Biblioteca del Instituto, les presentamos hoy día la conferencia titulada El Mercado Central de Lima, Historia, Arquitectura y Transformaciones en Tiempo de Crisis Sanitarias. Quiero aprovechar para resaltar el esfuerzo del Instituto Ribagüero y su biblioteca, así como todo nuestro equipo, en gestionar este evento en medios digitales en medio del estado de emergencia en que todavía nos encontramos. Antes de iniciar, algunas indicaciones que todos y todas ya recibieron en su correo, pero que nunca está de más resaltar. La primera, por favor, que coincida el nombre con el que aparecen en la sala Zoom para poder darles el pase a la lista de inscritos tranquilamente. Es necesario que durante la conferencia se mantengan con el micrófono apagado para evitar interrupciones. Y además, comentarles que durante las conferencias pueden ya ir realizando algunas preguntas por medio del chat para poder responderlas al final en el momento oportuno con nuestros conferencistas. Tras estos anuncios, paso a presentarles a nuestros expositores del día de hoy. En primer lugar, vamos a tener a Marco Antonio Capistrán Núñez, que es egresado de la Maestría de Historia de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciado en Educación con la Especialidad de Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 30 años dedicados a la investigación sobre la historia de Lima. Y es autor del libro Pinceladas Limeñas y de la sección Pinceladas Limeñas en el Comercio, publicada entre el año 1989 y el 2004. Además, tenemos a mi colega Fiorella Tolentino, que es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Perú y que ha participado en varios proyectos de investigación con el grupo Patrimonio Arquitectónico PUC. Ella recibió su licenciatura precisamente con una tesis sobre el nuevo mercado central de Lima. Es autora del blog Mercado Central de Lima y difunde su archivo documental y visual en este blog respecto a todos los temas que tienen que ver con el mercado. Actualmente ella reside en Ginebra, Suiza, así que para ellas, buenas tardes y para el resto de todos nosotros, muy buenos días. Entonces, sin más, pasamos a empezar y nuestro primer comandante va a ser entonces Marco Antonio Capistrán. Por favor, Marco Antonio. Bueno, buenos días a todos. De todo, gracias por la asistencia a esta conferencia. Les agradezco mucho su presencia y justamente vamos a hablar hoy día del primer mercado de Lima, el mercado central, antiguamente llamado Mercado de la Concepción, que su construcción fue una renovación total en lo que se refiere a venta de productos alimenticios en la ciudad y también una total transformación en lo que se refiere a lo que es el desarrollo de una zona de la ciudad que estaba totalmente paralizada. Entonces, vamos a ver hoy día cómo se transformó este mercado y esta zona de Lima y cómo cambió la vida de los habitantes de la ciudad con este nuevo mercado que no existió por muchos años. Entonces, vamos a empezar. Mercado de Lima, Mercado Central de Lima, evolución histórica, que es el tema que me corresponde a mí. Después, este, veremos ya la historia del mercado actual. Bien, entonces empezamos. Primero, Lima, aunque parezca increíble, durante toda la época virreinal no tuvo un mercado. Lima, en los 300 años que fue virreinato, no tuvo un lugar específico para venta de productos. Este lugar fue variando a través de los años. El primer lugar, el primer espacio urbano que fue usado como venta de abastos entre productos alimenticios fue la Plaza Mayor de Lima. Este gráfico que vemos aquí, vemos la Plaza Mayor en el siglo XVI y nos muestra la plaza con la catedral que nosotros conocemos. Vemos ahí la plaza con un gran pampón, que es como fue la plaza mayormente en toda la época virreinal y la pileta central, la pileta del siglo XVI, del siglo XVII. Y vemos en la, si logramos ver en la pantalla, en la parte inferior derecha, donde están las escaleras de la catedral, hay unas pequeñas tiendas. Esas tiendas eran llamadas las covachuelas de la catedral. Fueron unas tiendas en las cuales se vendían productos de todo tipo y que junto con las tiendas que se encontraban en la puerta del Palacio de los Virreyes, actual Palacio de Gobierno, donde habían también tiendas, esta era la zona donde se vendían los productos alimenticios. Entonces, en las covachuelas de la catedral y en las tiendas que estaban frente al Palacio de los Virreyes era el principal centro de 20 productos. Esto, en verdad, causaba gran impresión a los viajeros a los que venían de otros lugares. A los residentes de Lima ya era una costumbre verlo así, ¿no? Pero a los viajeros les causaba gran impacto ver la plaza mayor de la ciudad llena de menores ambulantes, ¿no? Y que no haya un espacio determinado para la venta de productos y que estos se vendan en la plaza principal de la ciudad. Con el tiempo, estas covachuelas van a ser criticadas por la población y se van a trasladar estas tiendas a otro espacio urbano. Entonces, el primer espacio con el que se tuvo la venta de productos fue la plaza mayor en la secadera de la catedral de Lima y en la fachada del Palacio de los Virreyes. Aunque ese, en el caso del Palacio de los Virreyes, la venta de productos va a ser todo el virreinato incluso hasta la república, hasta después, la guerra con Chile, inclusive. El siguiente espacio se decidió después trasladar la venta de productos alimenticios a lo que ahora conocemos como el Atio de San Francisco, ¿no? Este ato, acercamos a una fotografía del siglo XIX, nos presenta, pues, este muro que se paraba lo que es este, el Atio de la Iglesia con esta pequeña plazuela donde de ahí se vendía, donde de ahí estaba el mercado, ¿no? Justamente, esto de decir mercado, uno decía antes plaza, no vamos a hacer la plaza, por ejemplo, ¿no? Porque justamente viene eso, porque uno iba a comprar los productos a la plaza pública, ¿no? Entonces, hasta ahora, inclusive, las personas dicen mayores, dicen vamos a hacer la plaza, justamente porque eso viene de la época, de la época virreinal, ¿no? Esta costumbre de decir vamos a la plaza. Entonces, este fue el segundo punto de venta de productos. Lo primero fue la Catedral de Lima, la plaza mayor, y el segundo fue el Atrio de San Francisco. También, siempre fue una molestia realmente esto, porque siempre se hablaba de desorden, suciedad, que los productos no estaban muy bien, no estaban en un espacio adecuado para la venta, que los ambulantes cuando se iban dejaban todo sucio, o que no había el agua para poder limpiar los productos. O sea, siempre se hablaba de desorden en estas zonas. Entonces, se buscaba otro lugar mejor. Entonces, al final, casi los cambios eran de lugar, pero las situaciones eran las mismas. Entonces, el tercer lugar, que en la época virreinal se vendió productos, fue la plazuela de la Inquisición, ¿no? O también, este, la, 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 la Inquisición, esta fotografía nos la muestra con el monumento a, a Simón Bolívar, bueno, pero es una, es una foto republicana, pero imaginémonos sin el monumento, ¿no? Este gran espacio plano, al fondo se ve la Iglesia de la Caridad, también con el Hospital de la Caridad, que era un hospital para, un hospital para mujeres españolas. En esta gran esplanada, donde al lado derecho, que no sale la fotografía, se ve la, la, la Inquisición, se vendían productos alimenticios, ¿no? Este fue el tercer espacio urbano usado como mercado, ¿no? Pues como vos veas ahorita, solamente se usan espacios para mercado, pero no hay un ambiente especial construido para mercado. Y si, los problemas continuaban, ¿no? La suciedad, el desorden, la falta de higiene, ¿no? Que era siempre motivo de crítica. El cuarto lugar, que ya va a estar en las costumerías de época virinal, e incluso en etapas republicanas, va a ser el antiguo colegio de Santo Tomás. Vamos a ver la imagen. Aquí está, este local que se encuentra ubicado en Girón, Andahuaylas, a la espalda del Congreso, entre el Congreso y el actual mercado central, en Girón de Aguaylas, que hace poco, hasta hace poco, fue el local de la UGEL número 3, este antiguo colegio de Santo Tomás, dentro del espacio, en este claustro circular, uno de los únicos de América, ahí, este, fue usado como mercado, ¿no? Quizás fue el primer espacio cerrado en toda la historia de Lima donde se vendieron productos. Pero igual se hablaba de desorden, se hablaba de ambulantes que estaban afuera, y del local y sociedad. Siempre se habló de esto. Entonces, con este mercado provisional, pero ya dentro de un espacio cerrado, entramos a la época republicana. La época republicana, y eso es la república, como todos sabemos, es una etapa convulsionada, pues, por los cambios políticos y sociales que va a haber, ¿no? La independencia, después las luchas por el poder hasta que llega la segunda mitad del siglo XIX cuando llega el presidente Ramón Castilla y también en ese mismo momento comienza el apogeo económico del WAN. Entonces, se confluyen dos cosas justamente. Un presidente como Castilla que tiene cierta tendencia a realizar obras públicas que mejoren la vida o el desarrollo de la ciudad y hay los medios económicos para hacerlo. Entonces, ahí surgen una serie de obras públicas que va a ser Castilla, entre ellas el primer mercado de la ciudad. Entonces, hemos visto los cuatro ambientes que se usaron en la época virinal y este último que fue entre la época virinal y república. Muy bien. Acá tenemos el comentario de un viajero, Joran Echudi, que estuvo por Lima a comienzos del siglo XIX y que fue testigo del mercado de la Inquisición. Acá está justamente. Entonces, él fue un naturalista lingüista explorador suizo. Llegó el Perú año 1838. Estuvo acá un año, cinco años, perdón, y explorando lo que era el Perú y él llegó a conocer el mercado de la Inquisición y es un pequeño comentario que lo vemos. Dijo, en la actualidad del mercado, dijo él en sus escritos de viajero, se encuentra en la plazuela de la Inquisición. Justamente llegó a ver el penúltimo mercado. A lo largo de las acequias están las vendedoras de pescado y salchichas. Justamente al lado de la acequia, que era el agua, prácticamente casi el agua de desagüe de la ciudad, estaban los vendedores ambulantes. Al centro de la plaza se ofrece gran cantidad de verduras. Frente al edificio de la Inquisición están los puestos de carniceros. En el mercado hay muchas aves, en especial gallinas y pavos. El más importante de los mercados menores es el de la plazuela de San Agustín. El mercado de las flores sigue instalado en la plaza mayor entre las alquerías del portal de botonegos. Entonces, acá nos cuenta tres cosas importantes. Que en la plaza mayor se siguen vendiendo cosas, sí, claro, se sigue vendiendo, pero ahora se venden flores solamente. Que hay otros espacios donde se venden en mercados menores, sí, y que uno de ellos es la plazuela de San Agustín. y que en este mercado está distribuida la venta de productos en el espacio de la plaza y que se venden los productos prácticamente al medio de la sequía. Entonces, esa visión nos da este visitante extranjero de lo que vio en Lima en 1838. Otro visitante extranjero es Johan Ruyendas, justamente, quien es alemán y también visitó Lima y estuvo acá tres años. Como acá se hablamos en la imagen, el artista alemán visitó nuestro país entre diciembre de 1842 y julio de 1844. Él justamente va a aprovechar ese estadía en Lima para pintar, va a pintar pues, tapadas, va a pintar paisajes urbanos, los mercados, vamos a pintar los palmearios, las fiestas y también la miseria de Lima, la pobreza que había en Lima en esa época y también a la gente más rica de la sociedad de esa época y también las tardes de toros. También tenemos uno de sus dibujos, una de sus acuarelas a un grupo de tapadas que está ubicada en la antigua Alameda de Hacho, ya desaparecida, esta Alameda que se encontraba al lado de la Alameda de Hacho entre lo que ahora sería el río Rimac en la Plaza de Toros. Había esa Alameda de Hacho que iba desde ahorita para ubicarnos un poco de lo que sería la Municipalidad del Rimac hasta la entrada de Sacuantulio y Gancho, hasta Zárate. Ese gran espacio ocupado por una Alameda, la Alameda de Hacho, la Alameda Nueva, y era el lugar donde las tapadas iban a pasear, ¿no?, a la orilla del río. Justamente, Roliendas aprovecha eso para hacer esta pintura que vemos en la imagen ahí. Pero Roliendas nos deja un gráfico muy importante, nos deja justamente esta imagen, la imagen del mercado de la Inquisición. Y en esta pintura, esta acuarela importantísima, vemos, nos podemos ver ya gráficamente cómo era el mercado de la Inquisición, ¿no? Vemos al fondo la Iglesia de la Caridad, a la derecha la Iglesia, la Capilla de San Pedro Mártir, la capilla que era la capilla de la Inquisición en esos años que todavía existía, y vemos este mercado donde confluye todo tipo de personas. Toda la sociedad limeña se junta en este mercado. O sea, este mercado era un lugar de integración, un lugar donde la población se integraba, se unía, donde compartía. Porque si vemos en el dibujo vemos a la izquierda un sacerdote, unas tapadas, unos señores bien vestidos con sombrero, vemos ahí a los ambulantes, vemos ahí unos niños, vemos ahí a... O sea, si uno ve el dibujo bien, ve personas de toda clase social justamente. Entonces, nos muestra que el mercado era un lugar justamente, un lugar de confluencia social. Entonces, estos dos viajeros nos han dejado un comentario de cómo era el mercado distribuido y una imagen de la acuarela que nos muestra cómo era realmente este mercado. Perfecto. Muy bien, entonces, hemos visto la etapa antes del mercado, cuando no había mercado en Lima, la etapa de Reinal, inicios de la República. Vamos a ver ahora cuando empieza ya a formarse la idea de hacer un mercado público. Y justamente es Ramón Castilla, como ya lo comentamos, el que va a tener esta propuesta. Castilla realmente es una persona de su tiempo, ya se pedían cambios, la ciudad necesitaba cambios y obras necesarias, fundamentales. Por ejemplo, él va a construir la penitenciaría de Lima, él va a construir el ferrocarril de Lima Callao y va a construir el mercado, obras que eran ya necesarias desde hace mucho tiempo antes y se hablaban de mucho tiempo antes ya de construirlas, pero no había ni la tranquilidad política ni el dinero necesario para hacerlo. Con Castilla es una etapa de estabilidad política, ya los caudillos se detienen, el godismo se detiene, ya no hay una pelea por el poder, por lo menos Castilla logra detener eso. Y comienza, y la projeo del guano y él tiene los ideas necesarios para poder hacer las obras públicas que se requerían. Entonces ahí están los datos básicos de Castilla, militar, estadista y político presidente del Perú en dos periodos, de 1845 a 1851 y el año 55 a año 62, ¿no? Son los dos gobiernos que tuvo Castilla. Como dice ahí, emprendió diversas obras públicas en el país apoyado en los ingresos con la venta del guano, ¿no? Muy bien. Entonces lo que se pedía hace tiempo, las obras que se necesitaban en el Estado, Castilla las va a hacer. Y vamos a hablar justamente del mercado central. Ya, el origen del mercado. La construcción de este mercado trajo controversia. ¿Por qué? Porque justamente este mercado, la decisión de hacerlo trajo una controversia. pero no por la decisión de hacerlo, sino por dónde lo iba a hacer. Porque para agenciarse del terreno, el gobierno del presidente Aarón Castilla expropió parte del convento de la Concepción. Este convento, que era uno de los más antiguos de Lima y también uno de los que en la época virgenal fue uno de los más, con más influencia tuvo este mercado, este convento, poderosísimo convento de la época virgenal, Castilla se decidió expropiar la mitad del convento para ahí construir el mercado central del Lima. ¿Cómo fueron las primeras medidas? La obra se inició con el decreto supremo de 19 de noviembre de 1846, que fue emitido por el ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, que era el cargo que en esa época existía, José Gregorio Pasoldán, quien era la mano derecha y primer ministro del presidente Ramón Castilla. Y él da este decreto en el cual se determina expropiar la mitad del convento de la Concepción para, bien público y construía ahí el mercado central. Bueno, acá tenemos un mapa, justamente. Si vemos en este mapa, en este plano de Lima, el convento de la Concepción abarcaba dos manzanas. Es más, estaban esas dos manzanas unidas y cerraban una calle, como lo vemos ahí en el mapa, ¿no? Entonces, su estación era muy grande y estaba en una, y los tiempos habían cambiado, como dice aquí abajo, ¿no? El decreto establecía construir un nuevo mercado en el terreno de un mercado, vamos a enseñar aquí, aquí, para darnos una idea, donde está el pulsor, esta sería la avenida Abancay, la avenida Abancay, ¿no? Este, entonces, lo que se planteaba era, este es la calle Capón, donde está el pulsor, la calle Capón, es encerrar la zona, donde está la calle Capón, la antigua calle de Albaquitas, que es la que está aquí, actualmente, Girón, Andahuaylas, y la calle Presa, que actualmente es Girón, Guayaga. En esos tres girones, cercar la zona y hacer una calle nueva que separe las dos manzanas y este cuadrado pasar a ser el nuevo mercado central. Esta calle, esta calle que, según lo que se hablaba en la época, construía el paso y impedía la comunicación entre estos dos barrios, el barrio de calle Pando, de calle, calle Puno, perdón, y la calle Pileta Santa Rosa. Entonces, de esta manera se obtendría el terreno para el mercado y se facilitaría la comunicación entre los barrios de Lima, justamente. Entonces, esta gran manzana, esta doble manzana iba a ser partida. Esto fue lo que estableció el decreto, pero este convento tenía dueño. Las madres, las religiosas del convento, al enterarse, no aceptaron y protestaron inmediatamente por la intención del gobierno de quitarles parte del terreno. Entonces, vamos a ver aquí. Varios fueron los argumentos del gobierno para expropiar la mitad del convento de la concepción. Uno de los argumentos para quitar el convento fue justamente, primero dice ahí, la poca cantidad de religiosas. Es cierto, la cantidad religiosa había reducido considerablemente, o sea, el terreno era muy grande para la cantidad de religiosas que existían. El terreno expropiar, la zona que se quería expropiar era la huerta del convento, o sea, no había una construcción establecida, era la huerta, o sea, no había mucho que demoler ahí, ni mucho que las madres quisieran conservar. Y aparte se argumentó que las madres habían agarrado la calle en forma ilegal, ¿no? Que el convento había estado separado las dos manzanas y que las madres habían cerrado la manzana en una forma ilegal. Y por eso uno de los asuntos del gobierno era recuperar la calle. Si hacemos un repaso rápido sobre los mapas de Lima que tenemos aquí, tenemos un mapa de 1613, si vemos aquí en este mapa, en 1613, acá está el río Rimac, vemos que aquí la manzana del convento de la Concesión ya estaba, y era doble, con las calles cerradas, justamente en 1613. El convento de la Concesión, por acaso, fue inaugurado en 1549. Entonces, estamos hablando solamente de unos 14 años después de que el convento había sido creado, ya tenía dos manzanas aquí, lo podemos ver en el mapa de 1613. Si vemos un mapa de 1682, igualmente, acá está el río Rimac, y nos guiamos aquí, también acá están las dos manzanas unidas, ¿ya? Si seguimos aquí en el mapa de 1685, nos guiamos por acá al río Rimac, igualito, acá vemos las dos manzanas unidas. Y si vemos un mapa de 1616, 1716, justamente también acá vemos las manzanas que están juntas. Entonces, por lo menos el argumento de que la calle había sido, ilegalmente tomada por las religiosas, no era cierto. Lo que sí capaz tenía cierta validez era que el convento ya era muy grande para las religiosas que vivían ahí, que eran una cantidad menor, y que la zona que el gobierno quería era una zona de la huerta del convento. Entonces, no había, más que pagar el terreno que se iba a expropiar, no había mayor problema. pero las religiosas se opusieron y quien intervino en el problema fue los obispos de Lima. Entonces, justamente los obispos de Lima, que en esa época era Francisco Javier y Luna Pizarro, uno de los considerados procesos de independencia, se puso tenazmente a que el terreno se divida y se negó a aceptar tampoco a la compensación del gobierno de pagar los terrenos. Entonces, tanto religiosas como el los obispos de Lima se opusieron tenazmente. Hubo un conflicto que ocurrió varios meses en el cual la idea de cerró en que no iba a entregar el terreno y eso, esto provocó que el gobierno de Castilla tome medidas más drásticas, ¿no? Entonces, justamente pasó el otro decreto supremo el 6 de marzo del año 47 en el cual establece que en no aceptar las condiciones que el gobierno establece de expropiación y pago de los terrenos, se va a decretar la supresión del convento de la Concepción. Va a quedar supreso, o sea, eliminado el convento y que las religiosas pasarán a otros conventos. O sea, prácticamente era como que o sectan lo que le proponemos o se acaba todo, nos quedamos con todo, ¿no? Y que incluso el lodo del reino iba a ser repartido entre otros conventos del Lima. Ante semejante amenaza, ya no tuvieron respuesta las madres, ya no pusieron su posición. Esto fue el 6 de marzo del 47, el 847 y dos días después comenzó la demolición de la pared que separaba las calles, justamente, ¿no? Entonces comenzó la demolición de las calles, de la pared que separaba las dos manzanas. Incluso el presidente Castilla dio la orden que esa nueva calle que se iba a crear y que separaba las dos manzanas recibiera el nombre de Paso Aldán, que es como hasta ahora se conoce, ¿no? La calle Paso Aldán, que ahora es Girón Ayacucho, fue el nombre que se llevó a la calle y que separó las dos manzanas. En homenaje al ministro que estaba haciendo esta labor de creación del mercado, de expropiación del terreno del futuro mercado. Muy bien, ya el gobierno de Castilla se puede decir que ganó, ganó a la querella, le ganó al suíspo, le ganó a las religiosas, expropió el terreno. Lo que vemos acá es el boceto del futuro mercado, pero ¿qué pasó? El gobierno no logró tener los fondos necesarios por parte, la autorización de los fondos necesarios por parte del Poder Legislativo y no pudo empezar las obras. Aparte, hubo falta de postores interesados en hacer las obras del mercado. Entonces, como dice ahí justamente, en posición del terreno, diseñados los planos, establecía la reglamentación para la construcción del mercado, el gobierno de Castilla no pudo conseguir la autorización del Congreso para tener los fondos necesarios para iniciar la obra. Y Castilla acababa justamente su gobierno y entonces no pudo iniciar las obras dentro de su gobierno. Incluso en su discurso de despedida de su, de clausura de su gobierno, señala que ya está todo listo para iniciar las obras, cosa que no era tan exacta. Porque le decían el presidente que no sucede, que es el chinique, va a hacer una nueva convocatoria o buscar interesados en hacer este proyecto. Entonces ahí vemos el boceto del proyecto del Mercado Central de Lima, pero que no se logró concretar su construcción durante el gobierno de Castilla que había trabajado un buen tiempo en conseguir el terreno. Justamente la pelea del terreno y poder conseguirlo quitó tiempo para poder conseguir los fondos para construirlo. Entonces entramos al gobierno de Chinique, en 1851, en 1855, hace cuatro años, ustedes saben que Chinique es un personaje muy controversial en la historia. Es más, hubo mucha corrupción en su gobierno, eso es algo que ya está totalmente definido. Y justamente este problema de corrupción grave que había en el gobierno de Chinique va a afectar la construcción del mercado. Justamente cuando está acá, él convoca una licitación, ganó concesión y la va a ganar el contratista José Dañino. Ya la da el gobierno de Chinique. Él va a dar un plazo de dos años para entregar la obra, cosa que se va a cumplir con unos meses más o unos meses menos. ¿Ya? Pero algo, pasó algo que el gobierno lo habló como algo positivo, pero a la larga era algo negativo. El presupuesto del mercado, que era 459,924 pesos de la época, se había reducido la concesión a la mitad. O sea, se iba a construir con menos dinero. El gobierno habló de que esto es una forma de ahorro, pero en verdad lo que están haciendo no era ahorrar realmente, lo que están haciendo era quitarle obras al mercado en sí. ¿Y qué obras va a pasar? Por ejemplo, la sequía, el río Huatico que pasaba por el mercado y que en el proyecto inicial iba a ser cerrada, canalizada, simplemente en este proyecto nuevo no se canalizaba. Se usaba otro tipo de material, ¿no? y algo se supo después es que se pusieron menos columnas al edificio. Entonces, se ahorró de una manera escandalosa. Fue también un acto de corrupción del gobierno aquí esta obra. Se gastó menos, cierto, pero la obra se hizo de una manera totalmente ilícita, ¿no? Ya después, cuando este mercado se va a demoler, vamos a explicar después en un momento que se aparecen todas las fallas de este mercado. Muy bien, entonces, acá está la fotografía del mercado que se termina en el año 54 y a vísperas de acabar el gobierno de Chenique, el mercado se termina, se construye el mercado justamente. Y acá vemos, esta fotografía es del fotógrafo Fernando Garru, y él está en la esquina, la colocadora sería actualmente en la esquina de Girón Ayacucho o Girón Guayaga. Y acá vemos el mercado justamente ya terminado. De un solo piso, lo vimos en el mercado con una torre principal en la parte central, vemos las calles empedradas, ya según los comentarios de personas de la época que vieron el boceto original, el mercado perdió prestancia, con esta, perdió prestancia, presencia netectónica con la reducción del presupuesto y aparte que, por ejemplo, la parte central del mercado tenía que tener una ramada, un techo especial para la venta de productos que fue muy mal hecho, a los pocos meses se cayó, aparte que no se cerraron las acequias, aparte que el material a los pocos meses comenzó a rajarse algunas paredes, entonces, el mercado comenzó rápidamente a ser criticado por la forma como había sido construida. a pesar de que iba a ser una obra muy importante para Lima, el gobierno de Chinique en verdad hizo, implicó en la corrupción. Vamos a ver algunas imágenes rápidamente de este mercado. Bueno, para daros una idea, solamente para vernos, aquí, esta foto fue tomada en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, el cambio, el cambio con el edificio actual, ¿no? Hay unas tiendas acá, bueno, la tienda que está en la esquina es la tienda que se llama A la Joven Aldiana, que venden una serie, venden sombreros, ponchos, ¿no? De Catacáos y de Guayaquil, esa es la tienda en la esquina. Vemos también algunos salones como el Salón Copiano, vemos tiendas de venta de helados, venta de café en este mercado, vemos ahí a los niños, también vemos pocos vendedores ambulantes, pero vemos que hay algunos vendedores ambulantes que son muy fuerte en el mercado. También, esta fotografía es del mismo lugar, ven ustedes el cambio, ¿no? Se puede ver aquí, por ejemplo, en el pulsor, la torre de la iglesia de Santa Rosa de Lima, de Murcia Santa Rosa de Lima, ¿no? Acá está la torre y acá vemos en la imagen también la torre aquí, entonces estamos en el mismo espacio. Esta es la calle Pasoldán, la calle que se creó para separar los dos espacios del terreno, a la derecha se encuentra el convento de la Concepción que todavía existe, bueno, existe un desir porque ahora es una galería, sigue siendo propiedad de las madres pero es una galería y a la izquierda el mercado central, ¿no? Entonces, es la calle Pasoldán actualmente Girón Ayacucho. Hay otras imágenes más que nos muestran pues como era un poco la zona del mercado. Vemos la parte central que está la torre principal que era ahora de otra forma en los sueños originales. Otra toma, el ángulo, ya tomada desde la esquina de la calle Capón, vemos otro ángulo del mercado, ¿no? Muy bien. Ya, para dar algunos datos sobre el mercado de la Concepción, la extensión era de 13.000 metros cuadrados, alrededor de su achada habían 66 tiendas, alrededor, como ustedes pueden ver, hay tiendas alrededor del mercado, en todo el contorno, eran 66 tiendas, habían cuatro almacenes, uno en cada esquina para guardar lo que eran como depósitos de los comerciantes. Habían 11 entradas al mercado, algunas eran, habían cuatro entradas principales, una en cada cuadra, pero habían tiendas que se entran a través de las tiendas, habían tiendas que tenían doble puerta, Se entraba por la calle a la tienda y la puerta tenía la comunicación con el mercado, entonces, habían 11 entradas al mercado, cuatro independientes y el resto a través de tiendas. En el interior habían, este, dentro del mercado habían también 60 tiendas más de los comerciantes que con diversos productos, ¿ya? Y tenía un amplio, un amplio pato central en el cual había una pileta al medio y esa pileta se veía como punto de división del mercado en cuatro áreas, ¿no? Para dividir justamente lo que era venta de verduras, lo que era venta de abarrotes y lo que era venta de carne, pollo, carne, aves, ¿no? Justamente. Entonces, había en cuatro partes y la pileta central dividía el mercado en las cuatro áreas. Bueno, este, ¿qué es por la construcción en el mercado? Con lo que hacía regresa al poder después de la guerra que tiene con Chenique, este, se encuentra con estos, estos problemas en el mercado y hace algunas reparaciones, unos costos, ahí hay que implican unos costos, ¿no? Algunos fueron asumidos por los constructores, otros tuvieron que ser consumidos por el gobierno, este, por ejemplo, se reparó los techos, este, las ramas, las ramadas del mercado que están, porque habían sido, se habían caído en los pocos meses nomás que habían inaugurado, se logró canalizar parte de la sequía, ¿no? Y, bueno, ahí son las mejores en la torre central, se puso el reloj, está ahí establecido el reloj de la torre central, ahí se colocaron dos imágenes, ¿no? De una, una alegoría a la paz y otra alegoría a la abundancia, ¿no? Justamente, alegorías para el mercado. Venga, ahí tenemos, por ejemplo, la tienda que es café champán, las tiendas a la entrada del mercado. Este, George Esquier, otro famoso visitante que llegó a Lima, en esta época justamente, fue al mercado central, ¿no? Ya a esta época, los diarios de Lima criticaban el mercado porque ya lo consideraban que estaba sucio, que estaba dañado, que estaba mal construido, que era un lugar que favorecía, que favorecía, pues, la sociedad y había falta de higiene en la venda de productos. Ya, George Esquier, que fue un periodista y diplomático y el criólogo estadounidense, que publicó varios libros, él dijo sobre el mercado central, el mercado central de Lima es mejor en muchos aspectos y más espacioso que algunos de los que existen ahora en Nueva York. Esa fue la opinión de él, que a algunos les sorprende, ¿no? Porque, como les digo, ella, quizás, él tuvo una visión diferente del mercado, pero, él era muy criticado al mercado de la concesión en esa época. Quien también fue muy crítico fue el famoso Manuel Atanasio Fuentes, que en su obra Guía del Viajero de Lima, bueno, Manuel Atanasio Fuentes es conocido como el murciélago, le decían a él. Él también escribió algo en su Guía del Viajero, que es una guía que todo distante de Lima tenía que leer para poder saber acaso tenía en la capital de Perú. Decía ahí, Miren lo que dice textualmente, es el único en Lima que merece el nombre de mercado, porque había en varios lugares donde se venían productos, pero el único que merece llamarse mercado es este. Edificado en 1851, a pesar de su enorme costo, de 244.950 pesos, costo, es un edificio defectuoso, que no tendrá largos años de duración, y que exigen que algunos gastos, y que se obligan algunos gastos para dar comodidades a las personas que asisten a él. O sea, ya él también ya criticaba el mercado, pues se notaba que el mercado no iba a durar mucho tiempo por la construcción se estaban dañando, y era un mercado que había sido muy mal hecho. Muy bien. El segundo mercado. ¿Qué pasó con este mercado? Vamos a ver ahora. El primer mercado de la Concepción va a desaparecer, y vamos a ir a construir uno nuevo. ¿Qué motivó esa construcción? Vamos a ver. Bueno, llega a la alcaldía de Lima Federico Elguera. Federico Elguera va a ser el primer alcalde de Lima del siglo XX. Y Elguera venía como parte de un grupo, era parte de la ente social de Lima, ya también en esta época estaba gobernando el Partido Civil, y había justamente el proyecto de hacer unas reformas urbanas en la ciudad de Lima, y entre ellas la reforma de la higiene. Entonces, Elguera llega a la alcaldía con ese objetivo. Él había viajado en varias partes de América, y había visto las obras de higiene que había en otras ciudades de América, exactamente trazada en todos los aspectos, tanto urbanos, como de obras públicas, como de higiene, y decide hacer rápidamente tomar medidas para solucionar este problema. Y este mercado, en un inicio, comenzó a hacer campañas de higiene dentro del mercado. Aparte, ya se hablaba de la posibilidad que llegue a Lima una epidemia, una epidemia de peste bubónica, y se hicieron unos preparativos para evitar que en caso llegue a esa epidemia, no afecte mucho a los ciudadanos. Entonces, él gobernó ocho años, hizo una gran labor en lo que es higiene en Lima, pero a pesar de las reformas que se hicieron, la peste bubónica llegó. ¿Y cuándo llegó? En 1903. Una gran epidemia que afectó a Lima, al Callao, y después a los departamentos de toda la costa peruana. Y como dice, a pesar de las reformas higiénicas que se hicieron en la ciudad, no se pudo evitar la llegada de la peste bubónica a la capital, llegó procedente de un barco que tenía en Hong Kong. Y esta enfermedad, por si acaso, es consecuencia de la picadura de las ratas infectadas. Las ratas infectadas mueren y al morir las pulgas buscan otro agente para poder sobrevivir y entonces pican al hombre y ahí justamente es donde inyectan la bacteria de la arsenia pestis, y contagian la peste justamente. Entonces, la presencia de roedores en Lima era un gran peligro para la contaminación de la difusión de la peste bubónica y el mercado, la concepción, era, según los comentarios de los diarios de la época, un nido de roedores. Entonces, ante la situación de llegar a la peste bubónica, se optó por demoler el mercado porque se consideraba que era un agente contaminante. ¿Esto? Muy bien, entonces, Elguera decide demoler el mercado en 1903, los vendedores del mercado son llevados a la Plaza Italia, la Plaza de Santana y se llevaron ahí, estuvieron ahí dos años hasta que se construyó el nuevo mercado, el segundo mercado de la concepción. Entonces, ¿qué motivó la demolición del nuevo mercado de la concepción? la epidemia de la concepción de 1903. Justamente, en las memorias que uno puede encontrar en el municipio de Lima de Federico Alguera, está justamente cómo se encontró el mercado de la concepción y cuenta que muchas paredes no tenían columnas, que la construcción había hecho tan mal hecha que las paredes eran pues nidos de ratas, justamente. Entonces, hay una crítica muy fuerte del alcalde Alguera en sus memorias, en la memoria municipal de cómo estaba este mercado. La construcción como había sido de una manera pues totalmente absurda en la forma de construir. Y fue muy rápido, se demolió muy rápido el mercado. Acá vemos las obras de demolición del mercado. Al fondo vemos la torre, también la cúpula de Santa Rosa. Vimos acá cómo el mercado se está siendo demolido. Y acá tenemos ya algunas imágenes del mercado cuando se está construyendo el nuevo mercado de la concepción. Acá está la calle Albaquitas, la que era una Purima. Esta es la calle que se encuentra entre Jirón Guayaga y la calle Capón. Es Albaquitas o actualmente Jirón Andahuaylas. Ahí vemos las obras de demolición y construcción del nuevo mercado. Finalmente se construye en 1905 el nuevo mercado de la concepción. Un mercado mucho más amplio que tenía dos pisos y con una construcción moderna y amplia en todos los aspectos, ¿no? Más amplio para la para la venta de productos, mejor distribuidos sabían, era un mercado que tenía realmente cuatro plazas, ninguna el mercado se ha ido en cuatro, eran cuatro como decir, cuatro mercados unidos por dos pasadizos en cruz, y cada uno independiente con sistemas de agua, desagüe iluminación y este, todo lo necesario para hacer un mercado moderno ¿no? un mercado moderno, ahí vemos la imagen una vista aérea de este mercado lo que vemos ahí es la portada principal que daba justamente hacia la calle Pasoldán, justamente a la calle Pasoldán, entonces este, esta es la calle Pasoldán, aquí en donde había Cucho esto sería el girón el girón, este, la calle Capón, y este sería el girón, este, Guayaga un dato que quizás me pasó a decirles, es que justamente si bien se cogió ese terreno se cogió ese terreno también fue porque en esta época ya antes de que se construya el mercado central aquí se había construido antes ya sea aquí en la calle Capón era el lugar donde se capaban los cerdos para la venta de Chicharrón entonces era un lugar muy comercial entonces justamente ya era un lugar donde la gente iba a comprar productos tanto aves como chanchos entonces aprovechar esa zona ya comercial para hacer el mercado era lo mejor por eso que también se eligió esa zona para expropiar el convento y hacer el mercado pero ahí finalizando tenemos ya algunas esa vista aérea de la Lima de 1943 acá vemos en la parte inferior derecha esta vista aérea nos muestra el mercado de la Concepción el segundo mercado de la Concepción acá vemos acá el convento de la Concepción y acá el mercado como ustedes pueden ver las cuatro áreas eran cuatro mercados independientes cruzados por un pasadizo central lo que hacía que la venta de productos sea de una manera mejor no se mezclaban los productos ya acá tenemos como era el interior del mercado ya con este fue hecho con madera y fierro en lo que eran las columnas y los techos y los mismos pasadizos muy amplios pero si bien el mercado tuvo un éxito al comienzo y estuvo muy ordenado comenzó los problemas con la venta ambulatoria en los alrededores del mercado fue un problema que los diarios de la época reclaman mucho el municipio que lo solucione y no se solucione y esto contribuyó a la degradación poco a poco del mercado este mercado también tuvo algo interesante en el gobierno de la guía se implantaron una sesión cuna para apoyar a los niños cuyos madres trabajaban en el mercado se hizo esta sesión cuna se puso camas para los niños y también bañeras para los niños algo muy novedoso para la época en el mercado en el segundo proceso del mercado muy bien entonces ya tenemos algunas imágenes estos torriones que estaban en las esquinas van a existir hasta el año 40 con el terremoto del 24 de mayo del 40 se van a caer incluso las fotos finales de este mercado ya no se ven porque van a caerse están en las esquinas de los girones se puede decir giron andahuaylas con capón y lo que es la esquina de ayacucho con justamente con este giron ramin capón ahí vemos acá las imágenes vemos aquí el mercado en la parte de giron guayaga miren ustedes la cantidad de boletas que hay aquí ese fue un problema en el mercado el hacinamiento de los ambulantes en la zona que ya era un problema y el mercado también poco a poco se fue hacinando ya para 1960 se hablaba de la necesidad de remodelarlo ampliarlo aparte había sido muy dañado por el terremoto del año 40 el segundo piso ya colapsado el segundo piso en parte del segundo piso no se usaba ya entonces era un problema de hay un problema posible desplome y esas áreas que no se construían estaban pues degradadas y podían y también se hablaba ya de presencia de muchas ratas en el local entonces se hablaba de la necesidad de poder construir un mercado o remodelar este mercado en esas circunstancias que están el alcalde de Lima en esa época Luis Bebolla Reyes comienza a hacer tratos con los vendedores los propietarios del mercado para trasladarlo es que ocurre el famoso incendio del 29 de febrero del año 64 cuando estaban había una negativa de los vendedores propietarios en el mercado de salir en estas discusiones debates para poder salir del mercado hay este incendio que lo destruyo por completo vemos estas imágenes de aquí del incendio del mercado fue muy impactante para la gente de la época las personas de época en la destrucción del mercado central vemos los bomberos apagando el incendio en ese mismo momento llegó el presidente de la república Fernando Belagunde y el alcalde de Lima llegaron a la zona del epicentro era muy grave lo que estaba pasando y el mercado prácticamente quedó totalmente destruido se habló varias versiones una de las versiones era que en la tienda Ochiro había explotado una cocina que no cene y eso provocó el incendio del mercado que quedó prácticamente destruido a los días siguientes hubo entraron los bomberos y encontraron escombros y en los escombros habían nidos de ratas en cantidad que tuvieron que ser este aviso del comercio lo señala bastante de ratas inician entre los escombros de los mercados lo que demostraba justamente el mercado era un nido ya de con falta de higiene unos días después se reactivó el fuego fue apagado y tenemos una imagen de cómo el mercado prácticamente completamente destruido entonces esta es la historia del mercado central y esta destrucción del mercado nos llevó a que se hiciera un nuevo mercado el mercado actual construido en 1967 por el alcalde de Bebeva de Reyes que es un modelo totalmente distinto a los demás y que vamos a ver en la siguiente exposición entonces esta es la historia del mercado les agradezco a todos su atención muchas gracias al ministro Rebuero por haberme permitido estar en esta conferencia muchas gracias muchas gracias Marco Antonio entonces ahora continuamos con Fiorella Tolentino el día de hoy voy a compartir con ustedes mi exposición sobre el antiguo mercado central de Lima la arquitectura y la transformación en tiempos de crisis sanitaria brevemente voy a hacer un repaso algunos de los puntos que ya compartió Marcos pero esta vez desde la perspectiva arquitectónica en un inicio como ya escuchamos los mercados no eran los puestos no eran espacios permanentes en un edificio sino que se constituían de unidades que eran conocidos también como las ramadas las ramadas eran estructuras precisamente de ramas en las que se colgaban todos los pequeños otros tipos de trapos para proteger a los productos y a los vendedores la acumulación de esas ramadas en las plazas eran lo que constituyeron los mercados durante toda la época colonial sin embargo con la llegada de la época republicana llegan también nuevas ideas de modernidad que van a transformar posteriormente estos espacios poniendo un poco estas ideas en contexto es justamente a mitad del siglo XIX que la sanidad se eleva como un concepto rector en el planamiento urbano debido al despliegue de enfermedades contagiosas como el cólera la tuberculosis la fiebre amarilla etcétera es en este momento que surge el higienismo como un movimiento internacional de transformación de las emergentes sociedades industriales este movimiento es también el que impulsa la construcción de las expansiones de las grandes ciudades europeas como el ejemplo barcelonés el Lisboa del Marqués de Pombal o el París del Plan de Osman en el caso de este último grandes partes de la antigua ciudad que se habían convertido en tugurios fueron destruidas para construir en su lugar grandes bulevares que aprovechaban al máximo la dirección de los vientos y facilitar la oxigenación estos lineamientos eran precisamente los que se buscaban replicar en las colonias y alrededor del mundo otra de las medidas difundidas también por el higienismo fue la generalización de nuevas infraestructuras básicas como el alcantarillado y la gestión de los residuos urbanos y la más creciente intervención en la regulación de los usos de los cementerios mataderos plazas públicas y sobre todo los mercados que es el tema que nos interesa este es el primer mercado el primer mercado el mercado de la concepción que se construye que es el que acabamos de escuchar y precisamente una de las cosas que llama más la atención de este edificio es que es su poca presencia urbana es un edificio de un tamaño muy similar a las casas que se ven al frente como en la foto y esto llama la atención ya que normalmente los edificios cívicos suelen resaltar dentro de la ciudad el segundo mercado que se construye y que es justamente impulsado por el desencadenamiento de la peste bubónica es este edificio el nuevo local se construye con techos muy altos muchos más altos que el anterior mercado replicando una arquitectura industrial con la que se construyeron los mercados europeos pero adaptándolo a los sistemas locales por ejemplo como se observa en la foto para el techo del mercado se utilizaron vigas de madera cuando normalmente se hubieran utilizado vigas de acero este nuevo mercado era amplio luminoso y ventilado conforme a la técnica predominante de la época desde el exterior se observa que el edificio también gana presencia en comparación al anterior mercado y en consecuencia también gana presencia en la ciudad otra de las medidas tomadas durante la época de la peste bubónica fue una amenida urbana fue la destrucción del callejón Otayza específicamente durante esta época las autoridades debatían la renovación de las calles alrededor como una medida para para combatir esta peste por ese entonces el callejón Otayza era una era una casa que se ubicaba muy cerca al mercado justamente frente en la esquina que da hacia el lado de Capón esta casa se encontraba ocupada sobre todo en su mayoría por migrantes chinos y era conocida por ser un prototipo de inmundicia y del hacinamiento la junta directiva de la campaña contra la peste bubónica ve como potencial como potencial foco infeccioso a este callejón y considera su destrucción necesaria para permitir la construcción de una higiénica y moderna calle de forma que de esta forma se llevaría a cabo el proyecto de la renovación urbana que tanto aspiraban las élites políticas y médicas entonces en 1900 en mayo de 1909 el alcalde Billinghurst procedió a la intervención de este callejón desalojando los habitantes en su lugar se construyó un pasaje que hoy en día es la cuadra 7 del Girón de Andahuaylas el cual remata con la calle Capón y el mercado central como ya mencioné anteriormente esta intervención permitió precisamente liberar zonas tubrizadas y posiblemente infectadas por la peste bubónica en la ciudad y bueno esta sede la anterior sede del mercado central permanece en pie por 50 años hasta el incendio que se desata el 29 de febrero de 1964 luego de este trágico evento la municipalidad ordena la inmediata reconstrucción de un nuevo y moderno mercado este se construiría en un momento más álgico del movimiento moderno en el Perú desde finales de la década de 1940 el centro histórico de Lima experimentó una transformación urbana y edilicia se construían grandes ensanches de avenidas y altos edificios rompían con el perfil colonial de la ciudad antigua esta transformación se dio en parte como producto de un cambio de pensamiento en la generación de arquitectos peruanos quienes buscaban desencadenar el proceso de modernidad y por otro lado los políticos quienes habían encontrado una herramienta de propaganda en esa nueva arquitectura una de las figuras más importantes de la difusión del movimiento moderno fue el arquitecto Belaunde como presidente Belaunde impulsó la construcción de importantes proyectos urbanos destinados a los sectores populares y en los cuales el estilo funcional y del movimiento moderno alcanzó su máxima expresión entonces en 1964 Belaunde dirigió la reconstrucción del antiguo mercado central que pasó a llamarse el mercado municipal mariscal castilla el edificio se construye bajo un modelo de edificio mixto como vemos en la foto hay una zona de una base comercial en la que se ubicaban locales comerciales en todo el perímetro y al interior está el mercado pero lo interesante de este modelo es que sobre él hay una alta torre que fue originalmente destinada a albergar oficinas este modelo de mercado se propone para financiar justamente su construcción ya que se buscaba recuperar la inversión a partir del alquiler de las oficinas que habían sobre el mercado la construcción de la nueva sede del mercado se enmarcó dentro de una iniciativa de las autoridades de modernizar el sistema de mercado en Lima el gobierno ya había detectado que el sistema de alimentación tenía un problema estructural existía una deficiencia de mercados minoristas en el área metropolitana por lo que planteaban como solución instalar 26 mercados más el modernísimo modo mercado municipal Mariscal Castilla ex antiguo ex mercado central serviría de plan piloto para esos mercados además bajo este plan se trataba de dejar en claro que no se estaba construyendo un nuevo mercado central se estaba construyendo un nuevo mercado minorista destinado a una zona densamente poblada el edificio fue inaugurado el 8 de julio de 1967 por el alcalde de Doya en medio de una emoción colectiva a la inauguración también asistió el entonces presidente Belaunde e impulsor de este proyecto lo interesante de este nuevo edificio es que el diseño se le encarga al colega arquitecto Alfredo Dahmer colega digo de Belaunde quien fue uno de los protagonistas del movimiento moderno del Perú y también participó junto a Belaunde en el diseño de otros edificios emblemáticos entre ellos la unidad habitacional número 3 el hipódromo de Monterrico el mercado número 1 de Surquillo entre otros la influencia modernista de este arquitecto es producto de su formación en la escuela alemana Bauhaus en donde estudió durante en la década de 1930 el mercado refleja el mercado el antiguo mercado central hoy mercado mariscal castilla refleja los principios de la Bauhaus con fachadas lisas líneas claras y la utilización de materiales nuevos y una carencia total de elementos ornamentales innecesitarios debido a que este nuevo mercado serviría de piloto el abastecimiento fue una de las consideraciones más importantes en su diseño el edificio consta de dos rampas de ingreso de camiones de una rampa perdón de ingreso de camiones que viene desde el sótano esta rampa continúa por los dos pisos hasta alcanzar el tercer piso del mercado este sistema permitía la descarga de mercancías desde el sótano y que podían ser trasladadas hasta el último piso además el sótano tiene una capacidad para el ingreso y descarga de mercancías de 50 camiones y la circulación se da a través y la circulación interior se da a través de estas rampas tanto para los compradores como para los estibadores en la parte central del mercado existe un vacío de triple altura que organiza la organización que organiza la circulación perdón principal del edificio el techo es diferenciado mediante una estructura metálica como vemos en la parte superior que recuerda mucho a la ligereza del anterior edificio que fue consumido por el fuego es un techo de estilo industrial y todos estos gestos arquitectónicos del edificio responden a la función específica del mercado al momento de ganar altura el mercado permite una ventilación cruzada óptima para la venta de productos al mismo tiempo que la iluminación sin embargo a inicios de la década de 1980 un nuevo problema urbano aparece en los alrededores del mercado central amenazando nuevamente la estabilidad y la salubridad del espacio decenas de miles ambulantes en las calles invadieron a los alrededores del mercado una de las principales causas de esto fue la ausencia de fiscalización hacia la actividad ambulatoria durante mucho tiempo que además se agudizó durante la crisis económica además cuando se ejercía la fiscalización normalmente está afectado únicamente a los vendedores que estaban legalmente establecidos a ellos se les imponía la regla mientras que se ignoraba la presencia de los ambulantes de esa manera muchos de los de los vendedores formales establecidos al interior del mercado decidieron volverse ambulantes y utilizaban sus puestos como depósitos este problema esta problemática digamos urbana se traslada al interior del mercado mariscal Ramón Castilla también en donde reinaba la suciedad habían charcos de agua maloliente una falta de seguridad absoluta y creaba un grave problema sanitario el 14 de mayo de 1997 el entonces alcalde Alberto Andrade lideró el desalojo de los ambulantes que por décadas habían ocupado las calles con esa acción se restableció el orden y se eliminó un peligro importante a la salud pública de los limeños y bien ahora en medio de la crisis del COVID también es un momento preciso para preguntarnos cuál es el futuro del antiguo mercado central como hemos visto hasta ahora no han sido pocas las situaciones de crisis que ha atravesado el antiguo mercado en cada una de estas crisis las autoridades siempre han sabido aprovechar estas circunstancias para impulsar nuevos modelos de pensamiento que contribuyeron a la higiene y al mejor funcionamiento del mercado si bien al inicio las soluciones que se buscaron eran puntualmente arquitectónicas como reconstruir y volver a construir con el tiempo esta búsqueda fue continuando hacia la elaboración con la elaboración de planes a nivel urbano que brindaban ya soluciones sistémicas como es el caso del actual mercado central que buscó ser un plan piloto en medio de la crisis actual hemos visto que los mercados de la capital se han vuelto en importantes focos de contagio debido a la alta concentración de gente y es evidente que los problemas comunes son a todos la aglomeración de personas la falta del cumplimiento de la distancia social la falta de infraestructura formal entre otros por esa razón creo que es necesario adoptar retomar la respuesta anterior y tomar una respuesta sistémica que transforme el sistema de mercadeo de la capital y reduzca al máximo el contacto entre las personas algunos especialistas incluso ya empiezan a proponer o ensayar respuestas que incluyen tecnología redes de redistribución en los mercados etcétera pero tomando el caso del mercado central específico hemos visto que la sede actual fue diseñada para cumplir requerimientos exigentes de salubridad con lo cual se encuentra preparado para afrontar la presente crisis en términos arquitectónicos entonces yo me pregunto ¿podríamos devolverle su condición de mercado piloto y ensayar alguna de estas soluciones en él? ¿es posible recuperar el plan de Belagunde y adaptarlo al contexto actual de manera que nos permita encontrar una solución sistémica a la crisis actual? Yo creo que quizás es un buen momento para revisar el pasado de la historia del mercado y diseñar los mercados del futuro muchas gracias muchas gracias entonces a nuestros dos ponentes ambas charlas súper interesantes y tenemos algunas preguntas ahora para hacerles lo que voy a hacer yo es transmitirles las primeras un poco en parejas ustedes luego responden con calma y vamos viendo cómo manejamos nuestros tiempos entonces en principio para Marco Antonio Capistrán tenemos algunas preguntas la primera de ellas centrada en cuanto a la población de comerciantes de los mercados iniciales preguntando si fueron ellos trasladados a los mercados nuevos que sucede con este grupo y además preguntando qué cosas cambiaron entre los dos mercados iniciales de la concepción en términos de condiciones sanitarias o sea cuál fue el progreso en ese sentido además preguntan sobre la posibilidad de que el incendio del 64 fuera efectivamente un desastre provocado digamos para Fiorella tenemos dos preguntas iniciales la primera es si era común construir edificios públicos con varias funciones como oficinas extras digamos para las ciudades contemporáneas a Lima o era este un caso como que diferente excepcional y la segunda sobre las posibilidades precisamente de la adaptación de lo que llamamos el mercado central como modelo para transformar otros edificios similares en el centro de nuestra ciudad en general en Lima entonces de repente comenzamos contigo Marco Antonio respondiendo rápidamente esto y vamos avanzando un poco en ese tenor y gracias sobre la primera pregunta sí cuando se decide demoler el primer mercado de la concepción por motivos sanitarios los trabajadores del mercado son llevados a la plaza de Santa Ana actualmente plaza Italia son llevados ahí y estuvieron ahí dos años bueno sí estuvieron a la intemperie prácticamente pero sí se desorreinó para que estuvieran alrededor de la plaza pero arrenadamente hay fotografías incluso de esta plaza con los ambulantes hasta que se construyó el mercado y se inauguró en 1905 en el caso del incendio del mercado del segundo mercado sí en los hospitalarios de la época y ocurrió por unos días los ambulantes los dueños del mercado fueron ubicados en Girón-Billingburg que sería la calle Andahuaylas y en calle Capón más o menos estuvieron una semana ahí y después ya fueron retirados y ya se llegó a una negociación para tener posibilidades de estar en el nuevo mercado que se iba a construir ¿no? Esa es con respecto a la primera pregunta ¿no? ¿Nos tenemos todas las demás preguntas? Sí Sobre la segunda pregunta que me decían es la diferencia sí entre el primer mercado y el segundo el primero había sido muy mal construido no se había hecho prácticamente ninguna obra que protegiera el mercado que facilitara el mercado la limpieza de los productos y hubiera una limpieza en la atención a los clientes no había prácticamente ninguna no se había no se había precavido en el plano original casi así pero cuando se construyó el mercado nuevo no se eso se dejó de lado prácticamente como lo que contaba la sequía abierta y la falta de agua potable en el mercado y en el segundo sí ya se hizo primero los espacios se hizo espacios diferenciados ¿no? el mercado en sí si vieron una manzana eran realmente cuatro 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 mercados en uno diferenciados por áreas era un cuarto de manzana cada área la área de de venta de carnes la venta de barrotes la venta de este tubérculos entonces eran cuatro mercados cada uno con sus necesidades con su depósito cada uno con su servicio de agua y cada uno un depósito aparte ¿no? y aparte en el segundo piso habían este habían para dictar clases y habían ambientes para facilitar la como la como la cuna para facilitar la la el desarrollo del trabajo a los que vivían en el mercado entonces fue creado con se puede decir con lo último de la época ahora con respecto al incendio del mercado siempre siempre está el mito ¿no? lo curioso fue que justamente cuando estaban en pleno debate para sacar a los dueños del mercado porque el mercado ya estaba sucio estaba casi colapsado y la ciudad necesitaba un mercado más grande un mercado más amplio y los momentarios no querían salir justo en esa discusión sin incendio el mercado y se armó el famoso mito de que si lo quemó el alcalde de Lima cosa que yo no puedo afirmar siempre quedará en la hipótesis en la posibilidad pero no hay ninguna nada que lo pueda confirmar ¿no? la coincidencia quizás de que no querían salir que se quema ha iniciado este debate que no sabemos cuándo se podrá concluir gracias muchas gracias Fiorella ¿tienes algunas respuestas por favor? sí bueno para la primera pregunta claro que si los edificios mixtos justamente durante la década de los 60 70 empiezan a ser muy populares en Lima un ejemplo que podemos ver hasta ahora es el edificio del Pacífico en el óvalo de Miraflores fue diseñado para tener la sala de cine que hasta ahora funciona comercios y en la torre de encima podemos ver un edificio de viviendas otro ejemplo que encontramos en el centro de Lima es el edificio Atlas que está en el edificio que está en Girónca Yoma muy cerca del Instituto Río Agüero unas cuantas cuadras frente al Teatro Segura perdón junto al Teatro Segura y igualmente fue diseñado con una base de comercios incluso hay un pasaje que permite pasar de una calle a la otra y sobre ella hay nuevamente una torre con viviendas que me parece las obras se utilizan y para la segunda pregunta te podría pedir Adriana que me la repitas si se refiere sobre un tema que es un poco constante en nuestra historia que tiene que ver con la idea de la informalidad y saber si podemos de repente utilizar el mercado central como un modelo para digamos reestructurar otros mercados similares vejantes comparables en la ciudad de Lima sin duda o sea yo me parece que el mercado central es emblemático porque ha sido pensado desde el abastecimiento desde cómo llegan los cañones descienden al sótano hacen la descarga hasta cómo llega cada una de las bolsas de productos hasta las tiendas yo creo que es perfectamente aplicable a otros mercados quizás con diferencias de escala el mercado central es un mercado bastante grande con una capacidad enorme para vendedores pero aplicar esos sistemas de distribución ayudaría mucho y quizás no sé por ejemplo he escuchado últimamente que se quieren empezar a ensayar la entrega por delivery de mercados por ejemplo el mercado central con los ingresos de autos o de vehículos al sótano creo que daría un espacio digamos bastante adecuado para ensayar este tipo de respuestas a la pandemia bueno tenemos muchísimas preguntas en realidad yo voy a ir filtrando algunas que de alguna manera se repiten entonces una pregunta para Marco sobre si se afectuaron algunas remodelaciones pensando en mejorar las condiciones de seguridad entiendo que bioseguridad después de entre el primer y el segundo mercado cuáles fueron estas mejoras y este bueno comencemos con eso de repente bueno este si el segundo mercado fue más amplio también era más grande tenía dos pisos y si habían las puertas eran más amplias los pasajeros eran mucho más amplios en la fotografía que mostré estos pasajeros son bastante amplios para facilitar el acceso a las personas y las habían si más puertas también había cuatro puertas principales y puertas en tiendas que comunicaban la entrada y salida que tenían puertas tanto adentro como afuera del mercado entonces el acceso era muy fácil dentro de los ambientes también era muy muy amplio hubo mejoras importantes había escaleras que comunicaban los torreones que estaban en las esquinas comunicaban con los segundos pisos entonces si por lo menos para la época fue una obra importante y con lo se puede decir con la tecnología más importante de su época eso si bueno gracias para Fiorella es posible pensar que más que un problema de diseño arquitectónico sea un problema en la gestión urbanística del periodo necesitamos pensar en alguna institución encargada solamente de gestionar esos espacios existe sin duda sin duda yo creo que el tema de la gestión es uno de los principales problemas de los mercados en la actualidad no hay una única autoridad que los que los administre hay los mercados muchos son privados otros son digamos que son varios varios vendedores que se que se reúnen y son dueños de sus puestos o sea son un colectivo luego tenemos los mercados municipales como el mercado municipal el mercado antiguo mercado central que le pertenece a la municipalidad entonces yo creo yo creo que esta fragmentación de autoridades es una parte importante de la problemática de los mercados y de cómo podemos alinearlos de una manera en que todos sigan las mismas pautas las mismas restricciones en esta época otra pregunta para ti ya que estamos es cómo podría compararse en términos de digamos de configuración el mercado de Santanita con este mercado central podemos hablar de algo que sea comparable bueno yo creo que ya en ahí vienen a ser sistemas distintos porque en primer lugar el mercado de Santanita es un mercado mayorista entonces este necesita la la venta está destinada más bien a los pequeños minoristas que se llevan grandes cantidades entonces el flujo de personas es distinto lo mismo para la llegada de los camiones etcétera y la extensión la extensión también es muy importante porque se necesita mucho más espacio digamos los pasillos actuales del mercado central son de 1 metro 40 80 mientras que el espacio que necesitan los pasajes para pasar los estibadores que llevan de los mercados del mayorista al minorista es distinto efectivamente tenemos también varios comentarios sobre la idea esta del mercado extendido como sacar a los comerciantes de la periferia o incluso pensando en las nuevas ideas de estos mercados itinerantes entonces hay un interés me parece en ese sentido medianamente interesante ahora tenemos una pregunta que es para los dos también y que tiene que ver con cómo se imaginan el futuro de estos mercados se animan a hablar de cómo deberían ser estos mercados del futuro pero comencemos contigo de repente Marco Antonio que tienes una perspectiva histórica muy amplia bueno creo que un mercado más no solamente un lugar donde se ven alimentos en un lugar donde sea un lugar de confluencia donde las personas puedan juntarse no solamente para comprar productos sino también para tener otros servicios como restaurantes también hay puntos de encuentro como eran los mercados antiguamente en Lima un lugar donde la gente se encontraba puntos de unión de la ciudad eso justamente un lugar de encuentro de los ciudadanos es lo que se puede buscar en una versión moderna así como era la plaza pública antes donde se juntaban los ciudadanos un mercado donde se busque justamente eso Fiorella Sí bueno yo coincido por ese lado con Marco Antonio creo que los mercados ya establecidos e históricos tienen mucho el potencial de convertirse en más que eso quizás en centros gastronómicos ahora que nuestra comida está en boca de todos espacios de difusión gastronómica cultural pero por otro lado también pienso que hay un reto y hay un desafío para los mercados digamos en las zonas de la periferia en los que todavía permanecen siendo paraditas lugares establecidos mucho más informalmente entonces yo creo que por ese lado pueden pueden transformarse de una manera que todavía no conocemos pero que que sí que va a llegar y luego tenemos algunas preguntas también de nuevo para Marco Antonio más específicas del tema histórico que era si se sabe se conoce cómo funcionaba el acceso de proveedores en el primer y en el segundo gran mercado central entiendo que se refiere a los de la concepción cómo se pensaba esto cómo funcionaba bueno por lo menos en qué sentido los productos como siempre eran traídos de la sierra y este no bueno como prácticamente como es actualmente llegan y se distribuyen no había un mercado como era un mercado este este principal como un mercado mayorista evidentemente este era el único mercado de la ciudad entonces los productos tenían realmente este mercado de frente ¿no? y eso se mantuvo igual con el mercado el segundo mercado de la concepción recién ya cuando este año ya cuando la ciudad crece más surge la idea de un mercado mayor donde se distribuye a otros mercados de Lima pero de este mercado se puede decir que los mercados de la concepción cumplían las funciones que ahora cumple el mercado mayorista ¿no? de ahí se repartían los mercados pequeños de Lima porque habían pequeñas paraditas en la plazuela de la recoleta por ejemplo o en la plaza de San Agustín entonces ahí se lleva entonces tenía las funciones el mercado mayorista el mercado de la concepción y ahora es el mercado el mercado central tiene una función de mercado minorista exactamente eso perdón finalmente una pregunta para ambos un poco tratando de comenzar a cerrar por un tema de horario nuestra conversación de hoy día y es este tiene que ver con la idea de la informalidad como un mal recurrente en nuestro país y cómo se ha manejado esto cómo podemos manejarlo mejor desde la perspectiva de los mercados cómo vivir con esta informalización de la sociedad en ese sentido a ver si los dos pueden responder de repente empezando contigo nuevamente Marco Antonio sí bueno siempre cuando había un mercado en la fotografía lo vemos siempre al final se llenó de las zonas de ambulantes y era un problema un problema doble un problema que cerraron los accesos al mercado y también un problema de higiene y aquí como que nos hemos acostumbrado a vivir con estas paraditas o estas calles ambulantes es más creo que el inmenio ya lo ve como parte del mercado que haya fuera ambulantes que vendan y creo que justamente lo que ha pasado ahora de la pandemia nos enseña que esto no puede pasar que la presencia de ambulantes en los exteriores en los mercados que tienen un problema de que nos llevan a que los alimentos no se vendan adecuadamente con la higiene necesaria complican los problemas como lo que ha pasado ahora entonces es indispensable que no se permita o da la facilidad a los ambulantes para que tengan un espacio aparte donde puedan vender pero no se puede permitir la venda ambulatoria porque no solamente es un problema de higiene es un problema también de salud pública entonces ese es lo que capaz nos hemos como acostumbrado a que haya siempre ambulantes alrededor de los mercados pero eso debe ya acabarse creo que lo que ha pasado ahora nos demuestra que nos puede costar caro eso Fiorella bueno yo tengo una visión un poco distinta quizás porque creo que los ambulantes va a ser muy difícil realmente eliminarlos por completo siempre van a existir claro de alguna mayor o menor manera pero van a permanecer y yo creo que en el caso de los arquitectos urbanistas o simplemente las personas que trabajan en el planeamiento de la ciudad hay herramientas que pueden responder a esta aparición de ambulantes que va a continuar llegando es pensar la arquitectura o pensar los espacios urbanos para siendo capaz de albergar un cierto número o este fenómeno que pueda aparecer en algún momento muchas gracias a los dos y antes de pedirles unas palabras para cerrar digamos nuestra conversación de hoy comentarles que varios de ustedes han pedido más información más documentación más fotografías es un tema por lo visto muy cercano a muchos de ustedes queríamos hacer un poquito de publicer y invitarlos por favor a que revisen nuestros repositorios documentales en el Instituto Ribagüero y en otros institutos por supuesto que están llenos de toda esta documentación y a su disposición por supuesto en cuanto sea posible esto entonces Fiorella Marco Antonio voy a pedirles unos minutos que den alguna una palabra de cierre antes de poder concluir nuestra reunión bueno todo agradecer entonces Ribagüero la oportunidad de poder participar en esta conferencia y también agradecer a los que han asistido un buen número de personas interesadas en conocer la historia de este mercado y también la historia de la ciudad de Lima es interesante conocer nuestra historia la historia de nuestra ciudad porque de esa manera nos identificamos más con ella y contribuimos de diferente manera a poder solucionar los problemas que tenemos es un agradecimiento a todos por su presencia y bueno como justamente se han comentado tratar de investigar y buscar los repositorios fotográficos e históricos mientras más investigamos sobre la historia de Lima vamos a poder y también difundirla vamos a contribuir a que nuestra ciudad mejorica muchas gracias Fiorella bueno igualmente yo quiero agradecer al Instituto Rivaguero a todo el equipo que ha estado detrás de la organización muchas gracias por todo su esfuerzo y agradecer también a ti Adriana por moderar ese evento ha sido muy enriquecedor conocer también gracias a Marco porque ha sido muy enriquecedor a su presentación y gracias a todos por estar interesados en este tema bueno entonces cumpliendo un poco nuestros tiempos magnífico en esto queremos agradecerles nuevamente a todos los presentes a nuestros ponentes especialmente por todo lo que han tenido que decir y invitarlos a que sigan participando en los eventos del Instituto que vamos a seguir trabajando en estos temas de arquitectura de patrimonio de la historia de nuestra ciudad y aunque está completamente es otro tema también invitarlos ya que estamos hablando de temas de salud de pandemia invitarlos hoy día esta noche a las 7 de la noche a ver el factor murciélago una conferencia sobre el COVID en China esta es su segunda sesión está titulada la cuarentena y el martillo a las 7 de la noche los esperamos entonces muy buenas no? muy buenas noches muy buenas tardes a todos nos vemos más tarde entonces hasta luego vamos a ver